Díjate llevar por la magia del mundo de Disney con el castillo Disney. Este detallado modelo Lego, compuesto por más de 4000 piezas, proporciona una gratificante experiencia de construcción y juego, e incluye un amplio abanico de divertidas características y funciones inspiradas en Disney. La elaborada fachada y las detalladas torres replican el emblemático castillo de Felicienta de Walt Disney World Resort, las numerosas salas accesibles del castillo, además, incluyen funciones especiales inspiradas en algunas de las películas de animación más populares de Disney, y ofrecen infinitas posibilidades de juego con las minifiguras incluidas, Mickey Mouse, Minnie Mouse, El pato Donald, La pata de sí y Campanilla. ¡Gracias!